La gente cree en Cuba, que los chivas, que alguien me dijo que hablara de los chivas. Los chivas no tienen su origen el 28 de septiembre de 1959, cuando a raíz de los sabotajes que ya comenzaba a hacer en Cuba, la rosa blanca de Díaz Valar, padre de estos Díaz Valar, que por cierto era su suegro, eso es harina de otro costal, lo otro día contaré esa historia, eso había nacido en el año 37 en la República Checa, la chivatería esa de estar velando a las personas nació en la República Checa en el año 1937, en los mismos días que matan a Fran Kafka, aquel famoso escritor, que su obra cumbre es Metamorfosis, que cuenta la historia de Gregorio Sansa, un prestigioso hombre, abogado de negocio, que un día se convierte en un gusano. Y entonces él copia de ahí, porque él copió, él copió todo lo malo de todos los malos del mundo. Desde Nerón, con aquella sentencia, la fuerza es la razón de las bestias, hasta la frase de Catón, Cartago de Lenda es, hay que destruir Cartago, cuando él destruía a sus enemigos políticos. Y implementó la chivatería revolucionaria en las cuadras del país, con tres propósitos. El primero, saber lo que estaba pasando en toda Cuba. El segundo, sembrar la desunión entre las personas para que la gente le hiciera rechazo al chiva y separar, enemistar emocionalmente al pueblo de Cuba. Y la tercera, comprometer al chivato y a los miembros del comité con su sistema para que atrapados ya en ese compromiso, no se pudieran virar contra ellos. Esas eran las tres intenciones de la chivatería de los comités. La gente cree que el chiva en un comité es aquel que tiene en la casa un cartel que dice presidente, vigilancia o coordinador. Casi siempre es así, pero nunca es así tampoco. Ellos infiltran el chiva en el barrio en la persona de una prostituta, de un vago, de un vendedor de bolita, de un jugador de silo de dado, de un gallero, de un vendedor de café, de un matarife de vaca, de un negociante, de un opositor político, de un homosexual rebelde, de un votero, en cualquier persona que no sea específicamente el chiva del comité que está señalado en el barrio como presidente, coordinador o jefe de vigilancia. ¿Para qué hacen esto? Para que tú le hagas rechazo en tu mente al chiva que está deschabado, el que está declarado, y vayas a hacer negocio con los otros que tú crees que no son chivas y son los verdaderos chivas en los barrios. Esa es la manera que ellos tienen de saber lo que está pasando. Te dan un cebo por un lado para que tú lo rechacen y te esconden el cebo en otro lado para que tú lo muerdas y ahí es donde te atrapan. Entonces, los mosquitos, los mosquitos, los llamados de la campaña de Aedes a Yicti, son un cuerpo de chivatos disfrazados de inspectores de salud pública. Ellos van a tu casa, como los revisan todos, como tienen acceso a toda la casa, ven en tu casa, si tenía figura religiosa, en el visto ese, en el visto ese que ellos escriben, en el visto, ellos tienen un código secreto y ahí escriben toda la información. Y tú crees que te están escribiendo el visto, pero ya ellos te marcan la casa y dicen Agramonte número 54, la casa de Chicho Pérez. O Marcial, Marcial Rodríguez, que se odiava y la número tal. O o Milanés, no sé qué, Pinar del Río. Y así sucesivamente. Entonces el chiva, va a tu casa y ve la pipa de gualfarina, dice, una pipa de gualfarina en tal lugar. Ve el saco de café, ve la carne rey, ve la lista de bolita y ve todo lo que se esconde en tu casa. Por eso es que ellos tienen acceso al cubano afuera y al cubano adentro. Ellos lo saben todo. Eso es un sistema que tiene un poder absoluto de control social. Ellos saben todo lo que hay en Cuba, dentro de las casas y fuera de las casas. Por eso crearon los trabajadores sociales, los principales chivas del país. Porque el trabajador social, aparte de hacer su labor de ir a los sectores más vulnerables, también recogían la información emocional de las personas. Entonces ellos tenían, no sé si lo tengan todavía, espero que lo tengan, el grupo de trabajo del Consejo de Estado. No recuerdo si eran 500 o 5.000 personas que a lo largo del país con todos los medios, recursos, transporte, tarjetas de gasolines, iban por todo el país diario recogiendo las incidencias de la población para medir el termón político, el termómetro político del pueblo de Cuba. Se metían en un centro de trabajo, en un grupo de delincuentes, en una pandilla, en una parada de ómnibus, emocionalmente así. Cuando ellos ven que un militar, cuando ellos ven que un militar tiene preponderancia y aceptación con su subalternos en sus mandos inferiores y en los soldados, ellos cuando lo ven de joven buscan a una mujer del G2 y se la tiran para arriba para que se enamore del tipo. Y entonces el tipo está durmiendo con el enemigo en la cama porque casi siempre la mujer es un agente del G2 también. Infiltran el movimiento de cultura en escritores, intelectuales, ensayistas, artistas de la plástica, escultores, impresionistas, reggaetoneros. Por eso es que ustedes ven a Israel Rojas tan comunista, es que siempre fue comunista. Lo que pasa es que ya no les sirve porque otro ocupó su bando para chivatear. Toda esa gente son así. Por eso es que Cándido Fabrell les es incondicional. Espían la religión, cuando ven un pastor le tiran para arriba a una mujer del G2 y la pintan de religiosa y la hacen doctora y se aprende todo. O los muchachos nuevos de la seguridad los infiltran en las iglesias, en el departamento de atención religiosa del Consejo de Estado. Y entonces estas personas espían la religión, la iglesia católica. Por eso es que la gente decía que el cardenal Jaime Lucas Ortega y Alamino, arzobispo de La Habana y cardenal de Cuba, era coronel de la seguridad porque ellos le infiltran todo, la masonería, la hermandad Orfelo, los caballeros de la luz, todo, el control de esta gente es total y es en todo. En todo, de todo, de todo. ¡Gracias!